José Antonio Kast le manda fuerte mensaje al gobierno del presidente, Gabriel Boric. Es lamentable constatar que el gobierno, el presidente y su ministro de Hacienda en particular están completamente desconectados de la realidad económica del país y de la situación crítica que viven millones de chilenos. Durante el año 2023, Chile creció apenas un 0,2% y el gobierno salió a celebrar como si fuera una hazaña difícil de igualar. No, señor ministro, no hay nada que celebrar. De los 33 países de América Latina, Chile ocupó el lugar 31, solo superando a Argentina y Haití, que están en estado terminal. En los últimos 10 años, Chile ha crecido apenas un 1,9% y en su gobierno, en los últimos dos años, hemos crecido apenas un 0,7%, convirtiéndose en el gobierno más mediocre e incompetente de los últimos 34 años. Es hora de que el ministro de Hacienda y sus asesores se hagan responsables de su pésima gestión y que el gobierno haga cambios radicales a su fracasado plan económico, que solo ha profundizado el estancamiento, aumentado el desempleo y frenado cualquier posibilidad de recuperar la confianza del inversionista internacional. Chile necesita orden y progreso para reactivar el país, no un gobierno mediocre que siga profundizando la crisis económica y social que vivimos. Si llegaste al final del vídeo, deja tu like y tu suscripción para no perderte ninguna información.